¡El terror empieza de nuevo! El Kraken, la ballenita esta, el Tiranosaurio Rex. Y ahora vamos a ir por ese Floripodinio. Nos quedan 10 poderes. Para evitar la Catastrofe. A ver, ¿cómo te llamas tú? Spike Roseret. El secreto de la Refle Force nos facilitó en lo profundo de la jungla. No sabemos exactamente cómo llegar a esa área, pero te ayudará a navegar hasta ahí o a llegar hasta ahí. Deberías encontrar algo que te sirva. ¡No puedo llegar a navegar hasta ahí! No puedo llegar a navegar, ahora. Sí, así. No, tengo que ir a navegar. Sí, así. No puedo llegar a navegar. Sí, así. Puedes subir por la parte de... A ver, hay algo que me sirva aquí. Esto es fuego. No me sirve. Tampoco me sirve. Tampoco me sirve. Tampoco me sirve. Veamos lo cargado. No sirve. Tampoco me sirve. Qué triste ese joder, ah. No puede cambiar a mi forma de bajar. No puede cambiar a mi forma de bajar. Casi. si, 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 ah, yo me voy a hablar de esto, Sigma vamos, ábrete ábrete, ya, cuida ay, que hijo de... demonios, van donde es que no lo veo ah, ya lo vi, ahora si tengo que sentar hacia abajo van a abrir uff, casi hijo de... no lo veo 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 no veo ah, ajá... jajaja un beso neri ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí debe haber algo. Algo me dice que hay algo ahí. Si ya llegamos, si ya llegamos, si ya llegamos. Gross. He escuchado hablar de ti. Se dice que la tierra va a ser completamente destruida y todos están en pánico. Asumiendo eso. Y espera. Algo de que quiero robar alguna cosa. Pero qué clase de patético ladrón eres tú. Esto es el tonto de todo lo que va a pasar. Blah, blah, blah. Mucho bueno. Vamos a pelear. Blah, blah. Blah, blah. No es fácil Fácil, sencillo y para toda la familia ¡Fuimos! Vamos a aportar Vamos a aportar Cero dice Bueno, acá es donde nos había moscado, ¿no? Este es el virus Cero dice, está operando ya desde hace bastante tiempo Como el virus Sigma Este virus está causando que todos los ripples Se transformen en Mavericks Y debemos borrar todo el rastro de su existencia Pero por alguna razón Él no se siente mal De hecho, se siente lleno de energía En todo su cuerpo No sabe por qué eso le está sucediendo a él Él debería sentirse mal acerca de esto Pero... Mientras tanto Acá hay un reporte acerca de Cero Dice que Él se ha enfrentado a Sigma en varias ocasiones Y él pensaba que... O él creía que él debió haber generado ya varios anticuerpos para este virus Pero es posible que él no esté reaccionando de forma negativa al virus Sino que esté volviéndose más poderoso con él Y es por eso se debe Que el cuerpo de X y Cero Aún permanecen siendo un misterio para todos No puede predecir lo que puede suceder Y tienen que tomar precauciones Aunque es bueno que de momento eso lo mantengan en secreto Y piensa que... Deben ver... Él se está volviendo o no Más fuerte con el virus Dice, hablando de Cero Pero es demasiado peligroso Que ellos permanezcan sin hacer nada Así que por favor Deben hacer algo acerca de Cero Antes de que sea demasiado tarde Bien, ahora vamos a ir por Este muselagín Con nuestra ultimate armor Ah, si, si No le pongo mucho Ah, la paga esto chismal Buf, no la paga ¡Muévete! Bueno, no tengo como esquivar eso No sé, ya Acabarece No te vayas Ah, no, ya te voy a regresar Mierda, me dejaron un pincho Ah, ya la botó Uuuuuh, que winner con la rey de rey contra las justicias A la primera Y nos vamos ¡Vá! 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 ah 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 y en la de un disparo ah 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 Voy a infectar un poquito Mira Ok Que no me dio la rosa Supongo que esto no sirve Ahora de enfrentar a Murcielaguin Ahora vamos a ver que cosa es lo que dice Murcielaguin Y sus murcielaguitos estupidos Dice el necropat El oscuro necropat Dice habla He estado esperando aquí por ti ¿Puedes entender lo que fue sucediendo? Squeak ¿De qué hablas? Esta situación Le gusta a todos Me gusta que todo el mundo muera No solo los Mavericks Pero también los Maverick Hunters Squeak Pero es justo lo que va a suceder Voy a matarte Yo mismo No solo lo que nos ha llevado a la cama Lo que va a hacer Se acabó. Ahora sí, se acabó. Esa muerte. Qué estúpido. Se acabó. Y nos vamos. Listo. Tenemos un montón de cosas para el arma. Nos faltan solamente dos. Y cuatro partes. Bueno, partes sí nos faltan un huevo. Armadura tengo dos. Una de la Gaia, por lo visto. Y otra de la Falcon. Uh, emergencia. Dinamo otra vez. Bueno, vamos a dejar este video por aquí para que no se largue demasiado. Y ya estamos regresando en un próximo video. Así que cuídense mucho. Chau chau. Chau. Se acabó. úa, Yo, yo. Gracias por ver el video.